¿Qué es la universidad? El proceso de matrículas a las distintas casas de estudio y obviamente nuestra universidad también es parte de este proceso y queremos mostrar cómo se está llevando a cabo porque hay una serie de protocolos este año, a diferencia de lo que se vive generalmente, tenemos un proceso mixto también, presencial para aquellos que no cuenten quizás con buena conexión a internet o que tengan bastantes inquietudes, se hace de manera presencial. Y también de manera virtual a través de la página matriculas.ufro.cl. Estamos junto a Gabriel, yo me voy a mover, está la puerta de acceso aquí al gimnasio olímpico de nuestra casa de estudios y así viene el proceso. Mirá, acá en el suelo, nosotros partimos con el suelo, lo primero, pediluvio, que nos hemos tenido que ir acostumbrando al pediluvio Miguel Ángel. Después tenemos acá el pedal gel, que pisamos acá el pedal y ahí nos sale el alcohol gel y obviamente, lo voy a esparcir porque si no voy a quedar con todo el alcohol gel en la mano, y obviamente la temperatura, yo estoy bien, 36, normal, normal, no estoy con fiebre y tenemos acá, esta es la fila que tienen que hacer para llegar al proceso de matrícula propiamente tal Miguel Ángel. Todo completamente señalizado en el suelo, la distancia que se tienen que mantener obviamente para poder realizar este trámite que muchos jóvenes esperan cumplir con ansias, obviamente. Bueno, vamos a seguir. Una vez que se hace la fila, se viene hacia acá, ya vamos a conversar obviamente con los futuros estudiantes, ya son estudiantes los que se están matriculando. Y así se ve el gimnasio olímpico Miguel Ángel en estos momentos, con todas las medidas sanitarias, obviamente, los resguardos propiamente tal para evitar situaciones de riesgo y bueno, queda en evidencia que están todos los protocolos. Cada vez que termina el proceso de matrícula de un estudiante, se realiza la sanitización del espacio para poder recibir a otro estudiante. El proceso es relativamente rápido, de hecho, Miguel Ángel dura aproximadamente 10 minutos, puede extenderse un poquito más cuando ya hay más dudas, pero literalmente viene todo automático en la página. Entonces, eso es muy rápido y se trabaja en conjunto aquí el postulante, el seleccionado, perdón, el seleccionado, junto al asesor en este caso. Nosotros, de hecho, si uno viene acá siempre en esta fecha del proceso de admisión, la imagen es totalmente distinta a lo que vemos en otro año. Se ve una congestión mucho más amplia porque recordemos que era 100% presencial este proceso, pero este año se modifica y se habilita la página matricula.ufro.cl en donde el estudiante realiza el proceso de matrícula y puede realizar el pago de manera automática por WebPay en la página y quienes vengan acá también existen habilitadas cajas para poder realizar el pago en caso de tener que hacerlo porque recordemos que hay un gran porcentaje de los estudiantes que tienen la gratuidad. Entonces, no tiene que realizar ningún pago y eso aparece automáticamente en la página web que mencionábamos, Miguel Ángel. Estamos precisamente revisando en pantalla la página que ha sido precisamente dispuesta para poder facilitar este proceso. ¿Qué diferencia, Carlos, mientras miramos estas imágenes y veíamos el proceso que se está llevando este año, a otros años donde la verdad era una cantidad inmensa de gente que estaba esperando realizar este trámite de manera presencial? No, de hecho hay que señalar también que hoy día, si bien con todos los aforos hemos tenido un tráfico constante de nuevos estudiantes, esto no ha parado desde que comenzó a las 10 de la mañana, no ha parado esta tensión y han venido muchos estudiantes, solo que ahora se ve parcializado por todas las medidas de seguridad. De hecho, mira, para mostrar, tenemos estos stands que están con la mica de vidrio que es donde el estudiante realiza el trámite de matrícula. Además, en el fondo tenemos, si lo puede mostrar Gabriel, unos chicos que están todos con computadores, ellos, ahí los está mostrando en este momento nuestro colega, ellos están dispuestos para trabajar con gente que necesite hacer consultas desde la casa. Trabajan con el número telefónico o con la plataforma Zoom. Entonces, si alguien está haciendo el trámite desde la casa y tiene dudas, en la misma página encuentra un link de Zoom donde van a haber asesores que le van a hacer el trámite y no es necesario que tengan que venir acá y van a tener la misma asesoría que viniendo hasta el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera. Entonces, es importante señalar que en todo momento está el acompañamiento para los nuevos estudiantes de la Universidad de la Frontera, ya sea de manera telefónica o a través de la plataforma Zoom en un esfuerzo no menor para poder entregar todas las alternativas a los futuros estudiantes que van a llegar a la Universidad de la Frontera. Este proceso, Miguel Ángel, se extiende por tres días, es hasta el miércoles 3 de marzo, ahí finaliza el proceso de matrículas. Recordemos que la Universidad de la Frontera ya informó que va a ser un año mixto de clases donde se van a compatibilizar clases presenciales con remotas, un trabajo que obviamente busca llegar a los estudiantes con todas sus materias en este momento. Hay que adecuárselo a los nuevos tiempos que se están viviendo, Miguel Ángel, en medio de esta pandemia, tratando, como tú muy bien lo señalabas antes, de volver a esta nueva normalidad. Así es, Miguel Ángel, son los dos formatos. Recordemos que la página es matrícula.ufro.cl, en ese sitio web los seleccionados van a poder hacer el trámite. Si es que no cuentas quizás con una buena conexión a internet o tienes muchas dudas, ahí mismo también están habilitados teléfonos y la plataforma Zoom para poder recibir la asesoría. Y en caso ya de que te dé más confianza hacerlo presencial, te vas a encontrar con esto que va a mostrar Gabriel en estos momentos en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera, donde se está llevando adelante este proceso que se va a extender hasta el miércoles 3 de marzo. El proceso finaliza el miércoles 3 de marzo, proceso de matrícula que se está llevando de manera no normal, porque esto es primera vez que lo vemos como tal, pero sí de forma bastante expedita. Es un trámite que no demora más de 10 minutos, Miguel Ángel. Es un trámite bastante expedito en ese aspecto. Así lo entendemos, Carlos, y es una buena recomendación, pero también para quien quiere hacerlo desde su casa o desde otras regiones. E incluso, Carlos, nos preguntaban, desde el exterior había un alumno que se integraba a la Universidad de la Frontera desde Colombia y estaba preguntando cómo era el proceso. Aquí, ya lo sabe, vía web ustedes pueden matricularse sin perder evidentemente el lapso de tiempo que se ha establecido para este proceso. Así es que, todas las condiciones, Carlos, para estar este año formando parte de la universidad en calidad de alumnos. Sí, sí, todas las facilidades para poder realizar el trámite. Lo mostramos en el primer despacho, hay que tomarse la temperatura, alcohol gel, y posteriormente la salida es por un costado totalmente distinto. Entonces, la gente que entra no se junta con la gente que sale. Esa es una de las formas para poder prevenir cualquier situación de riesgo, Miguel Ángel, en este trámite que se está llevando a cabo en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera, lugar tradicional del proceso de postulación. Generalmente, había atención de asistentes sociales también en este lugar, pero este año se modifica y si es que alguien lo necesita, se le va a dar una hora y se va a hacer una atención virtual. A través de la plataforma Zoom se va a llevar a cabo ese proceso con el correr de la semana, ya Miguel Ángel, obviamente, por un tema de aforo. Así es. Carlos, seguimos atentos a lo que suceda. Gracias por ese contacto y en cualquier momento retomamos con usted desde algún punto de nuestra ciudad. Seguimos en contacto. Que esté muy bien.